ahora sí me parece que ya está todo ok con nuestro invitado así que le voy a dar la bienvenida él es franzo a christopher ramos bocio de la empresa grupo frava como está franzo a qué tal muy buenas tardes se me escucha bien se escucha perfecto excelente qué tal bueno nosotros somos una empresa que da asesoría contable tributaria laboral y financiera nuestra especialidad está en relación a las fiscalizaciones de sunar y quiero mencionarte que hemos ganado casi todas nuestras auditorías en en estos años que venimos operando en el mercado perfecto dime el grupo frava este interés está integrado por varios contadores por qué tipo de profesionales está integrado si en realidad todos aquí somos contadores somos especialistas no tenemos el área de contabilidad el área de constitución de empresa el área de auditoría preventiva sunar el área de finanzas y el área laboral entonces cada contador que se encuentra en esa área especializa en en estas áreas es decir por ejemplo el área de constitución de empresas una persona te va a asesorar cómo constituir tu empresa cómo hacer tu reserva de nombre cómo hacer tu objeto social cuál es el capital que más te conviene correcto si es que tuvieras en algún problema de auditoría de sunar nosotros resolvemos tu problema y en esta área de auditoría preventiva sunar lo que nosotros vamos a hacer es revisar tu documentación como si fuéramos las mismísimas una y vamos a determinar como si fuéramos las mismísimas una tus impuestos y que están calculados de manera correcta con qué fin con el fin de que ustedes no tengan contingencias tributarias si usted tiene alguna contingencia tributaria nosotros le vamos a indicar cómo subsanar esa contingencia en el área laboral nosotros a nuestros clientes lo que hacemos es le hacemos los contratos hacemos las boletas declaramos las AFPs declaramos el plame cada mes y en el área de finanzas que hemos implementado lo que nosotros le hacemos a nuestros clientes es al inicio del mes su presupuesto correcto y al final del mes a ver si es que ya han cumplido su presupuesto es muy importante estaba viendo su programa correcto y lo que usted indicaba era que qué es lo que tiene que tener un emprendedor para que pueda funcionar bien su empresa con experiencia le puedo indicar de que lo que un emprendedor tiene que tener es un flujo de efectivo una programación correcta de pago y una buena organización en su empresa correcto es que en realidad el mundo del emprendedor es un mundo que normalmente se empieza de la misma manera no de manera informal y muchas personas se quedan en esa informalidad como hay otras personas que se dan la necesidad de formalizarse porque bueno también hacen una investigación previa de los pros y los contras no algunas personas todavía piensan que el simple hecho de pagar de pagar un impuesto para ellos es una contra más que un pro en realidad creo que en ese aspecto es donde el emprendedor aún no toma la conciencia del por qué realmente qué es lo que me beneficia a mí como emprendedor ponerme en el lado en el lado formal pagar impuestos en que me beneficia claro y lo primero que ustedes tienen que saber es que nadie se puede enriquecer a partir de cometer delito tributario y un delito tributario no es hacer una planificación para no pagar impuestos pues usted lo que tiene que hacer es tributar a la zona pero de manera correcta para ello tiene que tener a los profesionales que le puedan asesorar correctamente y puedan hacer una planificación tributaria por ejemplo usted está vendiendo 600 mil al año y está en el régimen general está tributando 29.5 cuando de repente usted pudiera estar tributando 10 por ciento en el régimen general perdón mipe tributario no o pudiera estar en el régimen especial ello de acuerdo al giro del negocio de acuerdo a cuántos ingresos usted tiene en el año o proyecta tener en el año así es por eso que es importante además cuando eres formal la línea de los bancos se te abre ejemplo cuando se dio el reactivo a perú sólo se le dio a las empresas formales aquellas empresas que habían declarado un promedio de sus ventas del año anterior no un promedio de explicada de lo que vendía entonces bien importante el tema de la formalidad además de ello porque si usted no es formal usted va a tener desbalance patrimonial hoy en día su nada viene fiscalizando tanto a personas naturales como personas jurídicas el tema del desbalance patrimonial y como uno se puede dar cuenta del desbalance patrimonial es bien sencillo yo me voy comprando propiedades me voy adquiriendo bienes correcto y y no tengo sustento no tengo declaración no tengo una base entonces yo declaro cero sin embargo en el banco estoy moviendo dinero y los bancos informan a la administración tributaria el itf también informa la administración tributaria en línea no y este año ha llegado bastantes requerimientos por parte de la administración tributaria a los contribuyentes no incluso ya los mismos eventos no ejemplo una de las cosas que te puede llegar es usted recibió cien mil dólares porque su mamá vendió su casa y esos y esos cien mil dólares que están en su cuenta bancaria la administración tributaria lo conoce en línea pero usted no ha declarado nada entonces hay que hacer un documento formal correcto hay que ver cuál es la tributación en este caso es lo que hay que tributar a la administración tributaria para que no tenga contingencia o si su en este caso su familiar ya tributó no habrá ningún problema porque ya hay una tributación y se podrá demostrar en un proceso de fiscalización todos los elementos correcto françois por ejemplo una pregunta que siempre me han hecho es hay emprendedores que tienen préstamos individual personal no personal y quieren poner su empresa quieren formalizar su empresa como poner una empresa si como persona natural estás en el lado con poner una empresa si en caso estás endeudado bueno no hay ningún problema en este caso lo que tendrías que hacer es conversar con la entidad financiera porque definitivamente si tienes deudas la se te van el sistema financiero se te va a cerrar si tú eres gerente de una empresa y tú tienes una deuda individual no te van a permitir ni siquiera crear una cuenta corriente donde puedan abonar entonces lo que vas a tener que hacer es ir a la entidad financiera negociar su deuda si es que ya han pasado varios años podrías pagar hasta un 30 por ciento probablemente de la deuda inicial no y luego posteriormente vas a poder trabajar con tu empresa de manera correcta bueno esto ha pasado en estos últimos años de pandemia ha habido mucha gente manejando diversas cantidades de créditos que lamentablemente muchos han perdido trabajo y ya no han podido seguir pagando no entonces ahí es donde se genera normalmente el tema de las deudas bancarias que ha habido por este tema de la pandemia que si bien algunos bancos han dado facilidades pero también a veces sin trabajo es un poco un poco complicado poder hacer hacer así sea el mínimo pago y me han hablado varios emprendedores sobre ese tema no como ponerse a derecho con el tema de los pagos sin ser afectado el tema de la empresa no porque si bien es cierto uno de los probes es que te abren las puertas al sistema bancario pero con deudas sería complicado que tan difícil sería formalizar una empresa bajo estos términos no bajo un término de estar endeudado y como podrían quizás usar el tema de la empresa como forma de pago o hacer que el banco de repente vea que va a haber una ahora de ahora en adelante va a haber un tema de pago porque bueno ahora hay un ingreso no claro uno puede crear su empresa aún así teniendo deudas no puede crear su empresa correcto y puede emprender y puede vender y todo el detalle va a estar que en este caso no va no van a llegar los los no le van a aperturar la cuenta entonces lo que usted tendría que hacer como le voy a reiterar es llegar a una negociación con el banco indicarle me tengo este proyecto estoy trabajando correcto acercarse con su sectorista indicarle que le reprogramen la deuda y si usted le reprograma correcto la deuda porque ya no ha podido pagar mucho tiempo entonces lo que van a hacer en este caso es ya van a poder aperturar su cuenta y usted va a poder trabajar de manera correcta mire quería mencionar algunos temas que es bien importante para las empresas entiendo que ustedes están en el mundo empresarial y apoyando a varios emprendedores acá en el Perú lo que es importante que sepa una empresa que ya formalizado muchas veces las empresas llevan sus acturas su registro de compra su registro de venta ni piensan que eso es lo único que se necesita para un proceso de auditoría que es lo más complicado no entonces lo primero que debe evaluar usted señor emprendedor es ver la causalidad si es que existe una relación entre el gasto y el ingreso que usted está realizando ejemplo yo compro un frigider pero que es un gasto personal entonces ello no va a ser reducible para su empresa que usted evalúe ello como un profesional del área contable asimismo que tenga en cuenta los principios de generalidad proporcionalidad razonabilidad no el tribunal fiscal que es el árbitro entre los contribuyentes y la sunar ha mencionado en diversas resoluciones que no basta no basta tener una factura para poder afrontar un proceso de fiscalización sino que usted va a tener que tener otros elementos que demuestre que su operación es fehaciente que su operación es real asimismo como ya se sabe todas las operaciones mayores a dos mil soles o 500 dólares van a tener que estar bancarizadas correcto antes de estar bancarizadas correcto eso es importante dar a conocer porque como le dije a veces en este tema de la formalización algunos emprendedores se les complica no algunas personas piensan es más algunos emprendedores piensan que tras la formalización hay demasiados trámites por hacer no hay demasiadas trabas que ponen para poder llegar a la formalización esto es verdad françois sí es verdad es verdad que es complicado pero para ello existen los profesionales los profesionales que van a ayudar y van a respaldar a su empresa correcto pero yo como le vuelvo a repetir es usted cuando tenga sus operaciones de compras trate de guardar todos los elementos que sustenten la operación y si la operación es relevante es una operación material es una operación fuerte entonces yo le recomendaría que tenga los contratos que mientras más elementos usted tenga de prueba usted va a poder defenderse siempre de manera correcta con la administración tributaria su nada no es el cup no es tan complicado a afrontar un proceso de fiscalización cuando todo está en orden cuando la empresa está llevada de manera correcta nosotros además de ello somos un estudio contable que llevamos más de 200 empresas a nivel nacional afrontamos procesos de fiscalización no nosotros revisamos claves sol 8 de la mañana de todas las empresas que nosotros llevamos desde la pequeñita hasta la más grande con qué fin revisamos la clave sol porque si le llega una notificación ejemplo y le pide alguna información y usted no la presente en el plazo establecido usted tiene una multa entonces es importante que se pueda siempre está revisando la clave sol si usted estimado emprendedor estimado empresario no tiene un contador usted mismo declara su empresa porque hay muchos emprendedores que aprenden a la fuerza entonces yo les recomendaría que todos los días revisan su buzón electrónico de su nada si usted no lo revisa o se las una va a sancionar va a sancionar una por no presentar información y dos la observación lo va a tomar como que fuera una contingencia de usted cuáles son las principales o los principales fiscalizaciones que está realizando ahorita la administración tributaria en este momento no son el de balance patrimonial flujo de efectivo una empresa compra cinco millones y vende dos millones es ilógico es ilógico que una empresa tenga más gastos correcto que ingresos otro de los otro de las de las cosas que estaba fiscalizando es cuando no tienes personal en planilla o tienes a una persona en planilla y vendes dos millones tres millones es un poco raro entonces hay que demostrar de verificación porque sólo tienes una persona ese tipo de requerimientos te los hacen a la clave sólo ingresos como recaudación y uno último que le ha llegado a muchísimas empresas sector restaurantes hotel correcto se le ha llegado la diferencia el p o s y la declaración las empresas de p o s informan informan a la administración tributaria cuánto usted ha pasado en tarjeta es decir vamos a suponernos que este es un restaurante y en el pasado mil soles y así sucesivamente en el mes me han pasado 30 mil soles con tarjetas de débito de crédito ha ingresado 30 mil soles y el contribuyente solamente ha declarado 15 mil soles por lo tanto la administración tributaria ya sabe ya sabe en línea que tú has vendido mínimo 30 mil soles incluso tiene un ratio de cuánto es lo que te pagarían en tarjeta y cuánto es lo que te deberían pagar en efectivo y sobre ese rato te calcula y te notifica y tienes que responder y si tienes que rectificar tendrás que rectificar de manera oportuna cuando te hagan la solicitud correcto saliendo más un poco del emprendedor hay un tema que se ha venido tocando esta semana no me gustaría también que tocarlo ya que es un algo de que en realidad se estaba hablando mucho que es el tema de los impuestos y el tema de los influencers no hay muchos influencia en el país en general del mundo ahora se está la zona está poniéndole ojo y estaba poniendo miras a este tipo de influencia que gana mucho dinero no en redes sociales tienes alguna información de cómo se está llevando este tema si los influencers en realidad ya hay bastante casuística no y en el tribunal fiscal también hay bastantes resoluciones los influencers son personas o sea van a calificar como un negocio por muchos de ellos se emiten honorarios correcto pero en realidad ellos deberían tributar como una empresa correcto como una empresa entonces van a tener que pagar el gb el impuesto a la renta la empresa que ellos le realicen el servicio va a tener que también realizar la detracción pero muchas veces se le daba la figura se le daba la figura de recibo por honorarios entonces es importante a todos los señores que son influencers sepan ustedes califican como una empresa y van a tributar como una empresa así es y cómo se cómo se estaría de esta manera observando esto porque también podría haber tratos que necesariamente no sea un ingreso dando un recibo una boleta no sino de repente un dinero efectivo no coordinar por ejemplo con la empresa x que quiere que tenga quiere que yo oficio su marca pero sabes que llevamos un acuerdo de que sea en efectivo no cuestión de que eso ya no va ni al banco y no sería de alguna manera como tributarlo no correcto lo que pasa es que íbamos a llegar al tema del balance patrimonial y por ahí se va a determinar que tuviste ingresos correcto además se entiende que estas personas son imágenes públicas y van a salir en las publicidades entonces cuando por más que usted me si usted me paga supongamos yo soy el impuesto que me pagan efectivo entonces para usted va a ser un perjuicio porque porque usted no va a poder deducir el gasto recuerde que a partir de dos mil soles todo se bancarizar y yo por mi parte voy a tener un incremento patrimonial no justificado muchos de ellos ganan millones al año conocemos a muchos de ellos con las millones al año entonces imaginemos que usted tenga tres millones le serviría algo tener tres millones guardados sin utilizarlos invertirlos no creo usted lo va a invertir lo más probable que usted se va a terminar comprando un carro se va a terminar comprando un edificio o una casa correcto entonces ahí se va a notar el desbalance patrimonial no tiene declaración declaración cero pero tiene de patrimonio dos millones entonces estos dos millones correcto más el consumo de sus tarjetas de crédito las tarjetas que pasas todo ello va a quedar registrado y te van a notificar y te van a a poner además de ello multas multas por no declarar los impuestos entonces si los montos no son tan relevantes quizás no se den cuenta pero si los montos son relevantes son materiales son montos importantes entonces claro que la administración tributaria se va a dar cuenta porque todo el sistema financiero hoy pasa por la zona y desde cuánto de ingresos estaríamos hablando de una influencia que ya tendría que poner impuestos desde cuánto porque hemos visto influencia que relativamente tiene mucho contenido pero no piensan muchas marcas no por ahí asisten a uno o dos marcas como hay otros que bueno definitivamente cada tipo que se hace es oficiado por alguien más o menos de cuántos minutos estamos hablando que ya tienen ellos que empezaron un pago de impuestos desde en realidad desde que tienes 10 céntimos de ingresos y saben por qué porque usted tributa como una empresa recuerde que usted tributa como una empresa al usted tributar como una empresa entonces ya vas a pagar impuestos ahora que en algunos casos de repente algunos contadores quieran dar una figura no una figura al dinero que es mínimo no que no tribute que entonces quizás no se percate es una pero si usted debería lo correcto usted debería tributar a partir que recibe el primer sonido así es debería emitir su comprobante pago de compras su registro de ventas si es que usted tiene planilla debería llevar su planilla todo como una empresa correcto bueno esperemos que haya una buena supervisión de esta forma porque si hay muchos impuestos que ganan millones de soles solamente oficiando algunas marcas y definitivamente pues no quieren o simplemente se están haciendo lo loco por pagar y definitivamente el que paguemos impuestos hace que nuestro país pueda crecer económicamente françois para terminar cuáles son los pro definitivamente dame todos los pro de ser un emprendedor formal tener una persona que te asesore tanto en el tema de formalización como en el tema de la contabilidad y no solamente ser un emprendedor que hagámoslo todo yo mismo no que suele suceder mucho no por quizás por de repente ahorrar algunos soles no pero creo yo que un profesional definitivamente tiene mucho más conocimiento que ayudaría cuáles son todos estos pro françois primero que usted va a estar libre de contingencia tributaria correcto va a estar libre contingencia tributaria porque si usted no está libre contingencia tributaria usted podría estar ganando dinero tributando de manera incorrecta y luego le llega una multa de 100 mil soles todos aquellos ahorros que usted lo tiene lo va a tener que pagar en la multa no y si usted yo le recomendaría que tengan una empresa persona jurídica es una persona natural y tiene algún tipo de contingencia la administración tributaria se va a ir contra todos sus bienes así no estén relacionados a la empresa se va a ir contra su bien excepto con las cuentas sueldos no que ahí lo máximo que puede embargar es un 30 por ciento entonces yo sí les sugiero que tengan a un profesional competente aquí en grupo fraba si ustedes nos llaman al 962 414 654 que es mi teléfono yo los voy a ayudar los voy a asesorar y además a todos los emprendedores que vean su programa le vamos a dar asesoría por 15 minutos vía vía zoom o google me le vamos a dar 15 minutos asesoría totalmente gratuita usted sólo se tendrá que identificar identificar su empresa y nosotros le vamos a dar una asesoría totalmente gratuita para que sepa para que usted tenga un termómetro si está llevando de manera correcta su contabilidad cuáles son los libros que debe llevar cómo se debe tributar en qué momento se debe de pagar y todo ello correcto franco antes de irnos vamos a ver un video y luego de eso ya nos vamos a despedir cómo se siente ser parte del libro el despertar nos sentimos muy contentos de formar parte de este libro formar parte de las historias de todos los emprendedores que han salido en la pandemia adelante lógicamente para nadie ha sido fácil pero aquellas empresas que han entrado en la era de la digitalización aquellas empresas que que han innovado que han cambiado sus áreas sus procesos de trabajo entonces lógicamente han salido de toda esta enfermedad ¿Qué consejo le puede dar a los nuevos empresarios? ¿Qué señor empresario tú tienes que saber para que tu negocio pueda sobrevivir? número uno tienes que conocer las necesidades y la satisfacción de tu cliente número dos conocer tu costo fijo y tu costo variable porque si no no puedes definitivamente salir adelante no o sea no puedes tu empresa no va a crecer ¿A quién le puedo agradecer el trabajo que ha venido realizando hasta ahora en su empresa? Le agradezco mucho a mi padre que en paz descanse le agradezco también a todo el equipo del grupo Frava que día a día viene poniéndole muchas ganas a todos los colaboradores que han sido parte de esta historia a lo largo de estos 10 años bien ahí estamos entonces con el vídeo del grupo Frava ha sido un gusto tenerte con nosotros en realidad me gustaría tenerte aunque sea una vez por semana para que puedas tú darle todos los tips a nuestros emprendedores realmente que necesitan mucho hay muchos emprendedores que tienen bastante dificultades para armar las empresas y por eso muchos de ellos a veces se tiran para atrás y no formalizan ¿no? no porque de repente por una falta de ingresos sino porque sienten ellos que es un poco pesado este tema y muchos de ellos no conocen y no confían también en algunos profesionales porque así como hay buenos también hay profesionales no muy buenos ¿no? entonces a veces las personas cuidan mucho del tema de su patrimonio también porque es lo único que tienen ¿no François? si así es pero recuerden ustedes estimado estimado emprendedor que usted si se está enriqueciendo a partir de no tributar está en mucho riesgo y ello también podría tener temas hasta penales entonces hay que tener mucho cuidado con ello es importante que usted se pueda asesorar y bueno y cuando usted deseen estamos aquí a disposición para mi equipo y yo atenderlos correcto muchísimas gracias François ha sido un gusto tenerte el día de hoy con nosotros muchas gracias gracias bien ahí estábamos con François Ramos Bocio de Grupo Frava ya sabes profesionales en lo que es la contaduría de tu empresa y por supuesto también te van a asesorar con el tema de la formalización y ya sabes todos los emprendedores que deseen tener un asesoramiento con nuestros amigos del Grupo Frava pueden comunicarse al 962-414-654 dígale que han visto el programa pero a los emprendedores y tendrán unos minutos de asesoramiento para que tú puedas saber si realmente estás llevando bien de manera formal y de manera económica también el tema tributario si lo estás llevando de buena forma así que ya sabes Grupo Frava también lo ubicas en Facebook como consultoría Frava en Instagram como Grupo Frava y en la página web también www.grupofrava.com de buena pausa y volvemos gracias